Con los afajores, los chicos, apareció alguien que pasaba y le dice, dame el tubo. Yo agarro el teléfono, me tiro un poquito para atrás y cuando... O sea, te quisieron robar el teléfono. Te quisieron robar el teléfono en un momento. Y entonces, cuando le saco el teléfono y hago un paso para atrás, estoy allá acá, un poquito más atrás, un paso atrás mío, saca un arma y me dispara. Te disparó. Sí, disparó, ¿no? Me ha quedado por acá cerca. Tampoco me podía ir muy lejos, porque están los chicos de acá y... O sea, vos estabas cuidando a los alumnos, comprando aquí en... Claro, justo terminaba el recreo y estaban esperando a los afajores que le traigan. Eran 12 minutos, de las 8. Y una vez que salió el pibio corriendo, saqué un poco los pibios por afuera, de este lugar, y la señora que venía con los afajores dice que vio que subió a un auto en la esquina. Y se fue, no. Yo lo reparé dos veces este año, a la alambrada, y lo vuelven a cortar. Y ahora recién me enteró. ¿Lo cortan? Los mismos... No, 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 no hay nadie en la escuela, lo cortan. Tiene que ser alguien que pasa por acá. Pero no cuando estamos nosotros acá en la escuela. En el recreo ya sabe que es el recreo de los chicos y se acerca. No posee kiosco en la escuela. Tiene servicio alimentario, pero los chicos comen mucho, pasan todo el día en la escuela. Bueno, mi miedo se cumplió, que pase algo así. Lo bueno fue que no salió un chico lastimado, ni yo tampoco. Pero el miedo me queda para esta noche porque tengo que cuidar a los chicos. Y esto sigue así, y tengo que estar. ¿Qué matricula tiene la escuela hoy en todos los turnos? Tienen tres turnos, ¿no? Mañana, vespertino y noche. Y aproximadamente en turno noche, yo que vengo de la noche, ahora la noche era de entre 300 y 450. O sea que hay mucha... Sí, están todos los talleres ocupados. Después que sucedió esto, a las 9 de la noche, iba al taller y había dos chicos en las ventanas. Chicos de qué curso son. No, no, no somos de acá. Y ya me da cosas acercarme. Y tampoco tenemos presencia policial acá. Eso sería bueno que estuviera algún policía por acá. Pero no tenemos a nadie. Ustedes pueden ver ahora, no hay nadie. Normalmente no hay nadie. Rara vez aparece alguno.